Mi Villano Favorito 4 es el otro título grande de animación que tenemos para este verano. Con el super éxito de Intensamente 2, la presión se ha incrementado para Gru y sus Minions. Podrán brillar tras el fenómeno de las emociones o se verán opacados por sus resultados. Bienvenidos amigos cinéfilos a un nuevo video con proyecciones de taquilla. Gracias Ron. La próxima semana generó varios titulares poco alentadores. Y se supone que el mercado internacional es uno de los pilares más fuertes en el imperio de la villanía y sus secuaces amarillos. La próxima semana veremos las proyecciones generales de ese nivel. Hoy hablaremos de sus estimaciones domésticas. Y si bien son muy buenas, se quedan cortas frente a las de Intensamente 2. La proyección actual la ubica con un lanzamiento de entre 100 y 110 millones para 5 días. Esto porque iniciará su recorrido el miércoles 3 de julio para aprovechar el feriado largo del 4 de julio que es un festivo muy lucrativo. Mi villano favorito 2 se estrenó con la misma programación y tuvo un debut de 143 millones en 2013. Claramente hay un déficit taquillero en la marca. Puede ser que la industria esté subestimándola o puede ser que la franquicia ya esté mostrando signos de desgaste. Igual será un debut de más de 100 millones por lo que es más que bueno, pero las comparaciones con Intensamente 2 serán inevitables. Y de hecho ya le están afectando. Esperemos que la industria y los fans entiendan que son casos diferentes. En fin, comenten qué opinan de la proyección doméstica inicial para mi villano favorito 4 y si creen que podrá superarla. No olviden dejar sus likes, compartir el video, suscribirse y activar las notificaciones para más noticias taquilla y cine. ¡Gracias!